Hace un tiempo estamos muy entusiasmados con esta obra, el gobernador ha decretado un deseo de un futuro de un Santa Fe sin ranchos. En ese tema tenemos algo de experiencia, así que nosotros ya iniciamos a trabajar con un compromiso de eliminar 30 ranchos por mes. Es una cosa ambiciosa, estamos comprometidos, la gente ha adherido con mucha alegría, tenemos mucha gente que trabaja y nos alegra que no es una participación individual, sino que en este momento de esta reunión que acabamos de tener es una participación global, como tiene que ser el ataque a la pobreza. La pobreza es estructural, falta alimento, falta vivienda, faltan calles, falta luz, falta seguridad. Si usted no ataca todo el tema de la pobreza en forma estructural, las cosas duran mucho. Así que estamos muy contentos, nosotros ya empezamos a trabajar el 8 de octubre, entendemos que para el 8 de enero tenemos que ya tener erradicados 90 ranchos de Las Lomas, con lo cual son 110, estaríamos casi terminando los ranchos de Las Lomas. Y con toda esta acción colaboradora de luz, de zanja, de limpieza, de salud, realmente todo esto se multiplica y es un efecto realmente interesante para la gente porque le nace un poco la esperanza de que dejaron de ser olvidados de la ciudad.